¡Hola mis amores! Muy bienvenidos al siguiente DIY Express Esto DIY Express no solamente es express para ti, también es express para mi Yo soy Steffi, muy bienvenidos a mi canal Si todavía no estás suscrito, suscríbete aquí abajo apretando el botoncito Activa las notificaciones si todavía no lo has hecho Sí que me voy a dejar las notificaciones si quieres saber un poquito más de mi vida a vida detrás de las cámaras Y ya está, es express, así que no se detengo más, vamos a empezar ¡Muy bienvenidos a mi canal! Necesitas un tubo de cobre que mide por lo menos 126 centímetros de largo y tiene un diámetro de 22 milímetros Medimos la primera pieza y voy a utilizar un rotulador de pizarra blanca para que luego será más fácil de borrar Para cortar cobre necesitas un cortatubos, vamos a ampliar la parte de la cuchilla para que pueda entrar nuestro tubo Cuando lo tenemos puesto en su sitio apretamos bien con la ruedecita, no demasiado fuerte porque entonces ya no puedes hacer vueltas Mientras que haces dos o tres vueltas notas que tienes que volver a girar una vez más para apretarlo un poquito Y entonces ya es una vez más y ya tienes cortado tu trocito de cobre Es muy fácil y cuesta nada Y mira que fácil se limpia las marcas de rotulador de pizarra blanca ¡Listo! Pero si tus tubos de cobre tienen más manchas que no son tan fáciles de limpiar Voy a enseñaros un truco Vamos a limpiar usando ketchup, da igual que marca, da igual si es light o normal Lo ponemos en una esponja y lo vamos frotando Después vamos a pasar un paño húmedo, limpio y listo está Mira la diferencia Necesitas de cortar estas piezas con estas medidas 4 de 15 centímetros, 4 de 9, 4 de 5 y 4 de 2 centímetros en medio Y aparte necesitas 8 unidades que son tipo tapones y 8 unidades que tienen la forma T Y estas piezas hacen al final un soporte de 25 centímetros de alto 17 centímetros de ancho por fuera Y por la parte interior 13 para que sepas que quepa una maceta de 13 centímetros de ancho por debajo Vamos a hacer esta forma 4 piezas de T 4 de 2 centímetros y medio entre medio y los de 5 centímetros por fuera Vamos a apagar esto con un pegamento de 6 Que pone que está seco en 10 segundos 10 segundos realmente está seco para continuar trabajando Tienes que dejarlo secar 24 horas para que está totalmente bien secado Aplicando un poco de pegamento en la parte interior Entramos una pieza y así es como se queda Cuando hemos conseguido esta forma vamos a continuar con las siguientes 4 piezas Que son las 4 T que quedan Así es como se está quedando Añadimos otra vez pegamento Y ahora los tubitos de 9 centímetros de largo Ahora aplicamos el pegamento en el tapón Y vamos poniendo los tapones en las 4 piezas Ahora hacemos la vuelta Y lo único que falta es repetir 4 veces pegamento Y añadimos los 4 tubos de 15 centímetros Y los 4 tapones Y listo ya está Solamente hace falta dejarla secar super bien 24 horas Y luego ya podemos decorar y disfrutar Si te habéis gustado muchísimo Denítese arriba Suscríbete a mi canal aquí abajo Si todavía no lo has hecho Activa las notificaciones Si tampoco te lo has hecho todavía Y no quieres esperar ningún vídeo mío Y sígueme también en las redes sociales Y así no pierdas ni un vídeo mío Muchísimas gracias a todos por venir a verme Los likes, los comments, los compartidos de todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau